Música Cáncer de mama El cáncer de mama es el crecimiento descontrolado de las células mamarias como resultado de mutaciones o cambios anómalos en genes que regulan el crecimiento de las células y las mantiene sanas. La quimioterapia es uno de los tratamientos más usados para combatir el cáncer de mama. En ella se combinan medicamentos para destruir las células cancerosas, detener su crecimiento o mejorar los síntomas. Cuando la quimioterapia se administra antes de la extracción quirúrgica del tumor, se considera neoadjuvante. Música Y cuando se administra posterior a la cirugía, recibe el nombre de adjuvante. Otros tratamientos como la radioterapia y la terapia hormonal también pueden ser usados de esta forma. Música También está la mastectomía, cirugía que se programa para extirpar un seno y se realiza para tratar o para prevenir el cáncer en esta zona del cuerpo. La cirugía preventiva se practica solamente en pacientes de alto riesgo. Si nota a cualquier edad signos como dolor, hinchazón, bultos o erupciones en la piel de su seno, consulte inmediatamente con su ginecólogo. Música Gracias por acompañarnos nuevamente en este mes, octubre, mes de concienciación sobre el cáncer de seno. Hemos estado entrevistando a varios especialistas y me acompaña quizás uno de los más prominentes cirujanos mastólogos de toda América Latina quien también dirige el Centro Médico IMA en Caguas, el IMA San Pablo, ubicado en Caguas, Puerto Rico, cirujano especialista en cáncer de seno, el doctor Bolívar Arboleda. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te encuentras tú, Mayra? Bueno, y un honor que vaya a compartir con nosotros estos minutos. Sabemos de su agenda bien ocupada, pero también sabemos de su compromiso, ¿verdad? Para poder trabajar, ofrecer un tratamiento y aumentar las posibilidades de sobrevivencia de las pacientes de cáncer de seno. Así que cuéntenos un poco de su experiencia y la evolución de esos primeros años cuando en Puerto Rico se comenzaba a hablar del tema y ya hoy día en el 2020 cuando tenemos esa gran cantidad de tratamientos y además ha aumentado, ¿verdad?, las posibilidades de vida y sobrevivencia de la paciente. Pues claro, me pide que haga un recuento de una historia muy larga y muy bonita, pero para hacerlo en una forma relativamente resumida, cuando todavía estaba en la escuela de medicina a final de los años 70, el tratamiento para el cáncer de seno era relativamente limitado. En ese momento todavía casi la única modalidad quirúrgica que existía era la mastectomía radical modificada, esa era la terapia de turno en ese momento. Se hacía muy, muy, muy poca cirugía limitada de seno y nuestra disponibilidad de quimioterapia también era relativamente limitada. La radioterapia ya se utilizaba con algunas modificaciones de lo que tenemos hoy en día y desde ese entonces, finales de los 70 hasta el día de hoy, hemos visto una evolución maravillosa en el tratamiento del cáncer del seno, pasando por cirugías más limitadas, ¿verdad? Ya en la mayoría de los casos no hacemos mastectomías radicales, hacemos cirugías más limitadas que llamamos cirugías conservadoras del seno y en la axila, antes sacábamos la mayoría de los nódulos de la cuenca axilar, hoy en día en la mayor parte de los casos sacamos unos nódulos selectos que llamamos nódulos sentinelas, o sea que eso ha sido un cambio grandísimo en la parte quirúrgica y sin duda el otro componente grande que ha mejorado ha sido el componente de la quimioterapia y las terapias dirigidas que también han evolucionado grandemente durante estas últimas décadas. Claro, la cirugía sigue siendo la alternativa en esos primeros estadios, ¿verdad? Entre 0 y 3 me parece que es, pero ha evolucionado mucho y ya pues hay la cirugía reconstructiva posterior, etcétera, pero hablemos entonces, doctor, de en qué pacientes es recomendable la mastectomía. Bueno, la mastectomía, si vamos a hablar de las, de la mastectomía, vamos a hablar primero de la mastectomía radical modificada, ¿verdad? Que es la remoción completa del seno con los nódulos de la axila, la mayor parte de los nódulos de la axila. Como mencionaba hace un momento, esa alternativa hoy en día se utiliza para la menor parte de las pacientes. Usualmente reservamos ese tipo de cirugía para pacientes que han tenido carcinomas localmente avanzados, ¿verdad? Que son de tamaño 3 o 4 y que han demostrado de inicio tener nódulos positivos en la axila y en alguno de esos casos le damos quimioterapia antes de la cirugía, ¿verdad? Lo que llamamos quimioterapia neoayudante. Y con eso logramos controlar el tamaño de la enfermedad y luego, pues, podemos hacer una cirugía. Cuando hacemos esas cirugías radicales modificadas, removemos la totalidad del seno y removemos una buena parte de los nódulos de la axila, lo que llamamos nivel 1 y nivel 2. Y hoy en día, cuando hacemos esa clase de operación, la mayor parte de las veces la acompañamos de un proceso reconstructivo. Así que esa, como te decía, es una de las alternativas, pero no es la más común. Lo más común sigue siendo porque hoy en día, gracias a Dios, en Puerto Rico seguimos diagnosticando a las pacientes cada vez más temprano, en estadios 0, 1 y 2. Y para esas pacientes de estadios tempranos, pues, lo que hacemos son las cirugías conservadoras del seno. Pero, ¿eso significa, doctor, que se ha reducido la cantidad de mastectomías o intervenciones de este tipo? Sí, las mastectomías radicales, sí, se han reducido grandemente. Por ejemplo, en nuestro centro, aproximadamente entre 75 y 80 por ciento de mis pacientes reciben cirugías conservadoras del seno. Solamente un 20 por ciento de las pacientes necesitan una cirugía radical modificada. O sea, que el número de pacientes que necesitan mastectomías radicales es relativamente poco. También sabemos, doctor, que, por ejemplo, con el caso de Angelina Jolie, que decidió hacerse esa mastectomía de manera profiláctica, pues, también hay una mayor conciencia, ¿verdad?, de eso como tratamiento. Háblenos un poco de bajo qué circunstancias es recomendable. Y si, en efecto, en Puerto Rico y América Latina, pues, también se toma esa decisión que puede ser un poco drástica, ¿verdad?, para la mujer y el cuerpo de la mujer. Y, pues, vamos a hablar un poco sobre la aplicación profiláctica de la mastectomía radical. Claro, el concepto, el concepto de disminuir el riesgo de uno desarrollar cáncer en cualquier órgano. Esto aplica, por ejemplo, a los pacientes de colon también. Hay algunas condiciones en el colon que no son cancerosas, pero que luego de un número de años de tú tener esa condición, el riesgo de desarrollar cáncer de colon es bien alto. Así es que, en algunos pacientes selectos, optan por removerse el colon completo antes de que le dé cáncer de colon. El concepto es el mismo para el cáncer de seno. Ahora, ¿en qué circunstancias esto es apropiado? Eso es diferente. Tenemos que entender la diferencia entre tener miedo o preocupación por el desarrollo del cáncer de seno y la posibilidad real de desarrollar cáncer de seno. Tenemos diferentes modelos para medir ese riesgo, ¿verdad? Así es que, utilizando esos modelos, que son unos modelos de computadora, ¿verdad?, que sus especialistas de seno tienen facilidad para mirarlo, podemos estimar el riesgo de desarrollar cáncer de seno durante un periodo de tu vida. Y, en adición, tenemos lo que son las pruebas genéticas para aquel grupo de mujeres que tienen un historial familiar o un historial, como en el caso que mencionaba de Angelina Jolie, un historial por su descendencia, ¿verdad? Hay unos grupos raciales que tienen ciertas características y a esos grupos es recomendable hacerle esas pruebas genéticas. Así que, dependiendo de todas estas cosas, escogemos qué prueba genética es la más apropiada para cada una de las pacientes. Las que son apropiadas, le hacemos las pruebas y aquellas que salen positivas, algunos de estos genes, los más conocidos, como saben, el BRCA1 o BRCA2, pero hay un número de otros genes que ya en esta última década sabemos que también pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de seno. Tenemos esa información, tenemos una discusión, ¿verdad?, una discusión con información con la paciente, le explicamos todos los riesgos y le explicamos los riesgos de la cirugía, porque no son cirugías inocuas. Así es que, una vez tenemos toda esta conversación, pues entonces la paciente está en una posición apropiada de tomar una decisión de qué quiere hacer. Y entonces ahí discutimos dentro de esas qué podemos hacer en términos técnicos, en términos quirúrgicos, cuál mastectomía te conviene, te conviene que removamos el pezón, no te conviene que removamos el pezón, te podemos reconstruir con tejido propio, te podemos reconstruir con implantes. Ahí hay una cantidad de decisiones técnicas después de haber tomado la decisión de que sí vamos a hacer la mastectomía profiláctica. Lo muté. Por lo que usted nos cuenta, en Puerto Rico están disponibles esas pruebas y ya hay mujeres que han, ¿verdad?, han optado por la posibilidad o por lo menos lo están analizando. Entonces, si el Departamento de Salud dice que una de cada 12 mujeres va a desarrollar cáncer de seno, quizás, ¿qué cantidad de esas mujeres podrían ser candidatas para mastectomía radical? Ya sea por razones, digamos, profilácticas o ya porque necesariamente ese es el tratamiento. Bueno, pues vamos a empezar primero por lo que acaban de decir, ¿verdad? Una mujer, una en dos cada 12, ¿verdad? El número promedio es 8% de las mujeres van a desarrollar cáncer de seno a lo largo de su vida. Eso quiere decir que al momento en que una persona muere, independientemente de que haya muerto, de otra cosa, ¿verdad? Si uno analizara a todas esas personas, veríamos que 8 a 9% de las mujeres habrán tenido cáncer de seno. Eso no quiere decir que murieron de cáncer de seno, ¿verdad? Así que ese concepto es importante. O sea, la posibilidad, este es un concepto estadístico. Ahora bien, dentro de todas esas pacientes, esas mujeres, que potencialmente pueden desarrollarlo, dentro de ese grupo, entre el 10 y el 15% de ese grupo son las que son candidatas para mastectomías profilácticas. O sea, que estamos hablando del 10% del 8%, pues, roughly, un poco menos, cerca del 1%, un poco menos del 1% de la población son candidatas reales para este tipo de cirugía. Y en su práctica privada, doctor, digamos, anualmente, ¿cuántas cirugías de ese tipo se pueden practicar, ya sea allá en Lima, en Caguas, o en Puerto Rico? Pues, después del caso de Angelina, que fue, si no me recuerdo, temprano en los años 2000, 2005, 2007, me parece, más o menos, ahí vimos un aumento grande, porque todo el mundo estaba preocupado y muchas mujeres solicitaban hacerse este tipo de cirugía. Como te mencionaba, una cosa es la ciencia, que es lo que acabo de explicar, pero entonces hay el otro componente, que es el componente de la preocupación, que aunque los números no digan que tú tienes un riesgo muy alto de desarrollar cáncer de seno, aún así, algunas mujeres con riesgo más bajo querían hacerse esta cirugía. Y se hicieron muchas de estas operaciones en ese entonces. Gracias a Dios, ya hoy en día eso ha ido bajando. Por ejemplo, nuestro hospital, yo te diría que, y nosotros tenemos un volumen alto de pacientes, ¿verdad?, que manejamos una buena parte de los cánceres de seno de esta región, hacemos entre 6 a 8 cirugías de mastectomías profilácticas solas, ¿verdad? Entiéndase que sacamos los dos senos antes de que haya tenido cáncer, porque está el otro concepto, que es que te dio cáncer en un lado y quieres que te saque en el otro. O sea, esa es otra situación. Con ya cáncer diagnosticado en una mama, y entonces remover la otra. Así es que, pero la mastectomía profiláctica pura, o sea que la paciente no ha tenido cáncer y hemos entonces hecho una remoción de seno, son relativamente pocas hoy en día. Claro, ahí es en donde tenemos la mejor oportunidad desde la perspectiva cosmética, porque como no tenemos una mama afectada, podemos escoger cualquier incisión que mejor nos convenga, podemos escoger la reconstrucción que mejor nos convenga. O sea, no estamos tan limitados como cuando ya tenemos un tumor en algún sitio. Eso pues ya nos limita un poco con el abordaje quirúrgico. Pues me imagino que una de las grandes preocupaciones no solamente es, verá, por la salud integral, pero por la parte estética. Hoy eso ha avanzado y ha avanzado mucho. Hemos conversado en otras ocasiones con usted sobre la cirugía reconstructiva. Usted como experto en esa área, ¿está disponible para toda mujer que se practica la mastectomía? ¿Y desde qué momento se puede hacer esa reconstrucción? Pues la contestación es que sí está disponible para toda paciente que tiene cáncer de seno. En los años 90 se pasó una ley en el Congreso, el Women's Care Act, que especifica que todo plan médico está obligado a cubrir los costos de la reconstrucción en las pacientes que tienen cáncer de seno y se quieren hacer un proceso reconstructivo. Antes de esa época, pues muchas veces no se consideraba como una parte integral del tratamiento y los planes no lo cubrían. Así es que en términos de que esté cubierto por un plan médico, la contestación es sí, está cubierto por el plan médico. En términos de las opciones, pues también ahí son muchas las opciones. Cada mujer hay que individualizar tanto el tamaño de la mama, hacer las características de la piel, el grado de tosis, de cuán caído está el seno. O sea, tenemos una serie de consideraciones que tenemos que tomar y utilizando esas consideraciones, pues entonces decidimos qué tipo de cirugía es recomendable para cada paciente. Doctor, ¿y esa cirugía se hace simultánea de una sola vez o tiene varias etapas o eso también va a variar de la condición del paciente? Pues también tenemos diferentes opciones. Lo más común hoy en día, lo más común que se practique en Puerto Rico es la reconstrucción en etapas. Entiéndase, en la primera etapa, que es el día en que se hace la cirugía oncológica, la cirugía para remover el tumor, si hemos optado por remover la totalidad del seno, pues en ese momento removemos el seno, removemos los nódulos de la axila que hagan falta y el cirujano plástico coloca una bolsita plástica que se va a ir llenando poco a poco, que se llama un expansor y ese expansor en unos meses se va inflando hasta que volvemos a llevar esa piel al tamaño que queremos y una vez obtenemos el tamaño de ese sobre de piel, entonces se hace la segunda etapa. En la segunda etapa se remueve el expansor, se pone el implante final y se reconstruye o se asemeja el seno contralateral, el otro seno, para hacerlo lo más cerquita, lo más cercano posible a que ambas mamas se parezcan lo suficiente. Eso constituye la reconstrucción básica. Después, en etapas terceras y cuartas, podemos hacer lo que llamamos los retoques, ¿verdad? O sea, reconstrucción del pezón, por ejemplo, a veces lo que utilizamos es tatuaje nada más, que se ve muy bien, pero algunas mujeres quieren una areola con un pezón que tenga proyección para que se asemeje al otro lado. Y nada, todas esas otras cirugías más pequeñas o más detalladas, pues se van haciendo según sea necesario, pero esa constituye la reconstrucción básica. También se puede hacer una reconstrucción en un solo tiempo. Por ejemplo, cuando utilizamos tejido propio del cuerpo, ya sea traer un pedazo de tejido de la parte de la espalda, colgajo que llamamos del laticinus dorsi, podemos traer un colgajo de la parte baja de la barriguita, ¿verdad? Hacer lo que llamamos un tram flap. Y hay otros colgajos que se utilizan, que se remueven de otras partes del cuerpo y se hace una conexión directa de la vena con la arteria, con microcirugía, un poco más complejo. Pero todas estas son posibilidades. Y en esos casos, a veces podemos hacer esa reconstrucción en la primera cirugía. No es lo más común, pero sí se puede hacer. Usted, ¿verdad? Haciendo esa descripción un poco, uno puede sentir como mujer el momento tan dramático, ¿verdad? Que es primero perder una parte del cuerpo y luego, pues, querer reconstruirla. En su conversación con las pacientes, ¿cómo se sienten después, una vez finalizado ese proceso, donde un poco se regresa, ¿verdad?, al estado anterior al cáncer? Pues, cada una de mis pacientes es un, es especial y es algo diferente, ¿verdad? Cada una tiene un viaje diferente a través de este proceso. A veces es un proceso tormentoso, ¿verdad? No podemos ser incautos y cuanto a eso. Pero la realidad es que ya una vez completan el proceso y ven cuál es el resultado final de lo que hemos logrado, todas se sienten muy complacidas con la decisión que tomaron. Inclusive, yo tengo pacientes que, 20 años después de una mastectomía radical, que yo mismo la había hecho hacía 20 años atrás, me pidió que, me preguntó, ¿y yo me puedo reconstruir? Seguro, siempre, siempre hay la posibilidad de reconstrucción. Y si, aún si uno decide no hacerse una reconstrucción en forma inmediata, en esa primera intervención, y prefieres esperar, también, siempre hay una posibilidad. La pacientita quedó muy, muy bien. Y lo hizo 20 años después de su cirugía de cáncer original. No le pregunté, siendo la mastectomía, ¿verdad? Una cirugía ya, pues no sé cuál es la clasificación, pero ciertamente no es ambulatorio. ¿Cuánto tiempo es la recuperación, doctor? Cuando hacemos cirugías mayores, mastectomías radicales, usualmente yo dejo a esas pacientes una noche en el hospital. Se quedan esa primera noche para verificar que esté todo en orden, que no haya sangrado, que todo esté bien. Que aprendan a manejar los drenajes. Cuando hacemos estas cirugías grandes, dejamos unos tubitos, ¿verdad? Que drenan el líquido que se produce en el área que removimos. Y el paciente tiene que aprender a manejar esos drenajes, porque esos drenajes se quedan ahí una semana o dos semanas, más o menos. Así que por esa razón, las dejamos esa noche, verificamos que está todo bien y entonces luego de eso pues pueden ir a su casa. La recuperación en términos de regresar a tareas completamente, estar back to normal, como decimos poblerinamente, completamente bien. Ese proceso puede coger en una mastectomía radical de cuatro a seis semanas. En las mastectomías conservadoras, ¿verdad? Cuando no removemos el seno completo, solamente un pedazo, la mayor parte de las pacientes en dos semanas están de vuelta a su tarea regular. Claro, esa recuperación es posible en centros como el que usted dirige, donde hay también unos servicios, ¿verdad? Ancilares. Y hay todo, ¿verdad? Un acercamiento a esa mujer y a la salud de esa mujer de manera holística. Me imagino que hay apoyo también psicológico, emocional, para todo este proceso. Definitivamente. Esa es una de las ventajas, sin duda, de trabajar en un centro como el que tengo la oportunidad y la bendición de trabajar. Nosotros en el Hospital Interamericano de Medicina Avanzada en San Pablo Caguas, ahora mismo es el único hospital privado que tiene una acreditación completa por la Comisión de Cáncer, el COC, el Comisión de Cáncer, tenemos un full accreditation del COC. Eso implica, ¿verdad? El que un hospital tenga esa acreditación implica que cumple con una cantidad de parámetros de excelencia máximo, incluyendo, como bien decías, lo que implica el cuidado integrado. Tenemos un equipo de cirujanos, oncólogos, oncólogos, médicos, radios, oncólogos, radiólogas, especialistas en seno específicamente, todo nuestro andamiaje de terapistas específicas del infedema de seno, psicólogas, nutricionistas, oncólogas. O sea, tenemos todo este grupo de personas que bregan directamente con nuestra paciente para asegurarnos de que recibe el cuidado no solamente de la parte de la cirugía que yo le puedo brindar, sino de la totalidad del equipo. La discusión de los casos en un tumor board, en las juntas de tumores, son importantísimas. No son muchos los hospitales que tienen este tipo de actividad. Ahí se discute cada caso de los pacientes que vienen referidos a nosotros para tratamiento y diseñamos un plan de tratamiento entre el equipo completo. Y todas estas cosas le dan una ventaja adicional a esta paciente. Claro, porque lo importante de que los servicios estén todos en un mismo sitio y coordinados es que a mayor intervención o más pronta intervención, mayor también la posibilidad de sobrevivencia y de una mejor calidad de vida para esa paciente. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias doctor por habernos acompañado, por habernos explicado en detalle este proceso y haberle dicho a la comunidad que en Puerto Rico está disponible este proceso, a nuestra comunidad más allá de Puerto Rico ya la ciencia ha avanzado muchísimo y es una alternativa para tratar el cáncer de seno. Muchísimas gracias doctor por su tiempo. Cómo no y recordarle a todos los que nos ven y nos oyen que la mamografía salva vidas. Importante, siempre lo digo al principio y al final, la mamografía salva vidas. No dejen de hacerse su mamografía de cernimiento. Muchísimas gracias y a ustedes por su sintonía continuamos con más a través de la revista de Medicina y Salud Pública. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!